Hablando de ventaneando, pues resulta, mira, ¿no quieres te regalo una chamarra como la de Bisoño? Pues, órale, órale, te tomo la palabra, Lesslie. Ándale, ándale. No creo que cueste tres pesos. No, Bisoño se viste siempre de marca. Y lo ha presumido, ¿no? Una vez no dijo que él no se ponía pantalones de tres mil, cuatro mil pesos. No, 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 él para arriba, para arriba, para arriba, y también todo. Esa chamarrita debe costar un poco. Uh, sí, 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 parece como Walter Mercado ahí, ¿no? Parece como parte de la escenografía, ¿no? Bueno, pues, Daniel Bisoño, fíjate que sigue castigado, sigue sin dar menciones. Ay, 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 ahí sí le están pegando. O sea, quiere decir que lleva más de un mes de que regresó al aire, ¿te acuerdas que regresó en la semana de aniversario? O sea, lo que va del 2021 está castigado el señor. Sin recibir buena, buena cantidad de dinero. Porque, a ver, ustedes tal vez no sepan, pero los comerciales que dan, las menciones que dan los conductores de televisión, es lo mejor que se paga. Se lo pagan a ellos directamente, ¿no? Ah. No se los pagan el programa. No, sí, sí, sí. Uno, pero ellos también. O sea, es un porcentaje. Bueno, pero, ok, pero uno pensaría que es como parte del programa y. Ah, no, 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 esa parte. Le están pagando a ellos. Y lo ponen como cláusula en el contrato. Te dicen, por cada mención vas a recibir por dos, por tres o por como según. Entonces, eso es lo que lo tiene muy angustiado, fíjate. Porque sí estamos hablando de que hay una cantidad de dinero que no ha podido recibir porque no le han retirado el castigo. Este castigo viene de altos mandos de TV Azteca. O sea, ahí lo que están ganando son Pedrito, son Inet, Inet. Que nunca les daban porque yo seguramente creo que los anunciantes piden a Daniel. Y a Pedrito, ¿no? Bueno. No, pues depende. Y ese mayonesa, ¿no? Pati no da, casi, ¿verdad? No, nunca da. Es muy raro. Muy rara vez. Sí da, pero muy raro. Más bien es Daniel el que daba todas las menciones de los colchones y de todo eso, ¿no? Pues total que ahí hay angustia porque pues se están pegando en el bolsillo. Y yo creo que ya le deben de levantar el castigo. Y todo este castigo es por culpa del güero Seriani, ¿no? De Javier Seriani. El que debe estar carcajeando, ¿no? Ajá. Sí, sí. Que el otro día me estaba... Ah, pues me escribieron. Ah, deja contarte. Me escribió Laura Suárez, productora de En Sus Batallas de TV Azteca. Sí. Para agradecernos el comentario de ayer porque te acuerdas que comenté los ratings. Ah, sí, claro. Comenté los ratings y que le va muy bien. Y que si le cambiaran de horario, uf, les daba más duro, ¿eh? Porque logra medio millón en la tarde en domingo, mis respetos. Total, que comentamos eso. Laura me lo agradeció públicamente en Twitter. Laura Suárez, productora de ese programa. Y resulta que me estaban también escribiendo que hace como dos programas apareció Javier Seriani hablando de alguna personalidad ahí en ese programa. Y pues yo creo que a Daniel se estaba revolcando en su tumba, ¿no? Pues como que me lo traen a mi empresa, ¿no? Imagínate. Que iba a estar sin menciones tres meses, nos dice Pati Fierro. Pues síganle contando, cuéntenle. ¿Para qué quiere un pantalón de más de tres mil? ¿Serán más cómodos, dice Tamalito? Pues duran más, eso sí. ¿Será? Duran más, mira, el otro día, yo ya decidí varias cosas. El otro día escuchando, porque escucho a Horacio Villalobos y su podcast, ya hablaban del fast fashion. ¿Qué es eso? Es esta ropa que es, que se produce en millones y millones de prendas en todo el mundo, pero que realmente el trasfondo, lo que hay detrás del fast fashion puede ser muy terrible, ¿eh? Ah, es la industria de la ropa facilita, esa que te la pones y a las tres puestas ya está, ya tiene hoyos, ya se rompió. Hay las marcas más prestigiosas. Sí. La manejan, ¿eh? Ajá, y lo que contaban del trasfondo que hay detrás del fast fashion es terrible, ¿eh? O sea, desde explotación laboral, porque para que eso suceda, además de la contaminación, además del desperdicio de agua, también. Y le hacen un daño al planeta terrible. Terrible. Entonces yo. ¿Cuál es la sugerencia? Pues comprarle a diseñadores o empresas mexicanas que no tienen esto, este, ¿cómo se dice? Como más costureras, pero. Claro. Que están como lanzando su marca. Ajá, sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que hace sus vestidos, que hacen sus pantalones y los venden ahí a lo mejor. Pero se dan caros, ¿no? ¿Eh? No, no todo. Bueno, depende de qué diseñador. Yo no hablo solo de un diseñador caro, sino también hay gente que tiene sus pequeñas empresas. Y por qué no, mejor consumir local que el famoso fast fashion, ¿no? Entonces, está interesante. Pueden investigar más sobre el tema. Está interesante ese punto. Y...